Entrando en una especie de decepción porque el Real Madrid no está rematándolo, ¿no? Porque le veo tan, tan cómodo, tan sobrado, quizás el Real Madrid por su propia salud, pues tiene que marcar el segundo gol o poner algo para que lo marque, ¿no? Porque está ahí a su mente del spot. Nuevo contragolpe, Sédor que va a encarar a Cebal, de momento se va, continúa Sédor, le cierran los dos hombres, Raúl va a llegar a por la pelota, la pega con el exterior, ¡Bolazo de Raúl! ¡Bolazo impresionante de Raúl! Solo tenía esa acción, el balón le había quedado atrás, la tenía que pegar con el exterior, ha metido una vaselina con el exterior del pie, de grandísimo crack, ¿qué bolazo acaba de meter Raúl? Justamente que nos hemos dicho que Madrid no está poniendo su parte para rematarlo, pues aparece Raúl, y sí, ha marcado un gol de crack, porque es un crack. Tremendo gol. Impresionante el golazo de Raúl, lo van a ver cómo recibe, la pelota se le queda atrás, muy blandita además, está esperando una eternidad, se le echa encima a todo el equipo, y tiene que pegarla de esa manera, llega a la mano de Ablanedo, pero no consigue despejar el segundo del Real Madrid. Hombre, con ese pie de izquierda abre lazas, y con un externo, ¡qué golazo! ¡Qué clase! ¡Bolazo de grand crack! En el partido contra el racismo nos enteramos la semana pasada que los jugadores del mundo habían elegido a Raúl ya como el cuarto mejor jugador del planeta. Pues no está nada mal con los años que tiene, lo que le queda por delante. El Sporting yo creo que va a recibir este gol común, auténtico mazazo, porque ha tenido muy pocas ocasiones de empezar a creer en el partido, pero ahora con el 0-2. Pues, con todos mis respetos, eh, me digo eso, porque concibo el Sporting como un gran club, eh, un magnífico club, estoy viendo un equipo manso, eh, es que le están mereciendo lo que le está pasando, o merece recibir más, porque ha puesto nada positivo sobre el juego, ha esperado el Madrid, ha intentado aguantar el Madrid, no ha puesto nada por su parte, ya, a veces van a volcar todos hacia arriba, ya perdiendo 2-0, y que falta poco, y ya van a, van a, bueno, van a correr hacia arriba, y tal, a mí me parece que el Sporting ha merecido una de los desechos. Todavía queda tiempo, vamos a ver Poyatos dentro del área, en frente Jaime, yo creo que no hubo nada punible, ha sacado de la pelota Manolo Sanchís, intenta llegar Raúl, tocó Raúl, pero también tocó ligeramente Pablo, el balón dice en línea que es para el Sporting de Fijón. Vemos de nuevo repetido ese magnífico tanto, la vaselina preciosa, cuando está atacando ya el Sporting de Fijón, ha sacado de banda, Álex, consigue evitar, no, pero en línea que la pelota ha salido, y por tanto, balón de nuevo para el Real Madrid. Para mí ahora mismo será más, un pelín más insultante. Perdona, Robin, esa es la caída anterior, yo no sé qué te parece, Joaquín. Pues a mí no me parece Penanti, me parece que le toca el balón, y el jugador del Sporting cae, pero no porque sea ni zancadilla, ni nada punible en el área. Parece que incluso está cayéndose, desequilibrado antes de llegar.